¿Qué show diablo? ¿No vamos a jugar wey? No, ya vamos, ya vamos Vale, Terry No, ya me metas ¿Quieres ver la pelea del CIR? La pelea del CIR Dale La pelea del CIR Dale La pelea del CIR La pelea del CIR La pelea del CIR La pelea del CIR Y que me ganes Terry Y no seas mal Pues puede wey, o puede, señor Es que tú me vienes a mi wey Ya sabe wey No, es que sí te gané wey ¿Te acuerdas? Andale, perro Ahora puede cambiar las cosas A ver Vuelo de una que 30-80 con una 30-90 Ay que pendejo Igualada como igualada No mames A un mundo Ya volvimos Ya volvimos a su pinche Si wey, no mames No se crean No se crean nada mal wey Se crean en el cielo el 8 de noviembre No creo que la sepas usar wey No creo que la sepas usar wey Ay, voy a ir por una chica para que Ponga bélico No me få Disé Esta madre de vital apoyo se sabe bueno o no? Vámonos Defensores, protejan sus bombas para que los atacantes no las desactiven Los atacantes localizaron una bomba Arre Faltan 10 segundos Faltan 5 segundos Los atacantes van a desarmar una bomba Faltan 10 segundos Faltan 10 segundos Faltan 11 segundos ¡Suscríbete al canal! 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 No, no. No, no. No, no. Vamos a ver ahorita, a ver si quedan malas cosas aquí. Sí. Sí. Ay, car... Qué pendejo... Me agarré el... Los atacantes deben localizar y desactivar todas las bombas posibles. No, no. Faltan 10 segundos. Los atacantes localizaron una bomba. Inserción en 5 segundos. Los atacantes van a desarmar una bomba. Los atacantes van a desarmar una bomba. Los atacantes van a desarmar una bomba. ¡Suscríbete! 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 El Defensor ha localizado el desactivador ¡Sersi! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Ali verga! ¡Se me cambió la puta arma, güey! ¡Este brinco que dio! ¡Oh, madre! ¡Pues sí, güey! ¡Sí!